El departamento de Boyacá ya tiene a sus 10 nuevos congresistas en el escenario legislativo del país, quienes ya tomaron posesión de su curul en el Congreso ante la presencia del presidente Juan Manuel Santos en la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias. La bancada boyacense ha sido calificada como la del Bicentenario, debido a que tendrá que luchar para que la nación cumpla con lo que le prometió al departamento con motivo de la celebración de los 200 años de la gesta libertadora. Las tareas de los seis representantes a la Cámara y los cuatro senadores será hacer que Boyacá recupere el espacio dentro de la agenda del gobierno nacional. Si bien el departamento no es visto con buenos ojos por su poco caudal electoral, es una tierra que por su historia merece respeto, por lo cual se necesita una bolsa importante de recursos para materializar distintos proyectos. Es así que Rodrigo Rojas, Wilmar Leal, Héctor Ángel Ortiz, César Pachón, Neila Ruiz, Gustavo Puentes, Sandra Ortiz, Ciro Alejandro Ramírez, Jorge Eduardo Londoño y Aida Abella se convirtieron en nuevos lanceros para defender a Boyacá y asegurar que lo del Bicentenario no se quede como un saludo a la bandera.